Hola, mi nombre es Marius y soy fotógrafo. En 2018 fui uno de los artistas seleccionados para participar en la residencia artística Tabacalera Cantera, una exposición comisariada por Paula Anta, y donde tuve la oportunidad de mostrar mi proyecto en la mitad invisible. Se trataba de un proyecto que buscaba evidenciar a través de la imagen fotográfica el comportamiento que tenía una persona con autismo delante de la cámara. Recuerdo esta experiencia con mucho cariño por la convivencia que tuve con los demás artistas y compañeros, y para mí lo más complejo fue poder entrar en sintonía con este lugar. Tabacalera para mí es una obra en sí que tiene mucha fuerza y un mensaje muy potente detrás, y poder conectar con este lugar fue el verdadero reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!